Esta noche me vine a robar la Arena México, se los dije que poco a poco iba a cumplir mis amenazas. Dragon Lee, hoy te hice pasar el ridículo de tu vida y así será cada que yo esté aquí en la Arena México. Carístico, Dragon Lee y el místico si quieren se pueden sumar a la lista de rivales de Penta, el se vale. Dragon, te lo dije tarde o temprano, nos íbamos a ver las caras aquí y quiero y pido, exijo un mano a mano contigo y otro con Carístico para que vean el verdadero potencial que tiene Penta, ya sabes, puro cero.